Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la desesperación de los hermosillenses ante los robos se manifiesta de diferentes maneras, algunas de ellas curiosas o tal vez no, como este vecino de la colonia Casa Blanca que colocó en el cerco de su casa una manta con una maldición dirigida a un ladrón que se metió a robar en su hogar, aunque posiblemente el amante de lo ajeno ya vive en un infierno. EXPJBVMAY 2018 Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721